de sus denuncias. Yo Periodista. En las siguientes imágenes, Tránsito debería tomar cartas en el asunto sobre este caso. Es en el camino a Peña. Se arriesga a los pasajeros llevándolos encima de la parrilla. Esta es la calle Ayacucho, en La Paz. Desde hace tiempo se convirtió en un pasillo oscuro y peligroso. Sería muy bueno que por lo menos iluminen para evitar que las personas tropiecen. Y en la feria de la 16 de julio se armó este 18 de diciembre y hasta hoy no se levanta. Las vendedoras obstaculizan la libre circulación de movilidades. En la calle 9 de Calacoto, cerca a la costanera, estacionan sus vehículos en ambos lados de la calle y también en las aceras. Y esto ya parece normal para la gente, lo cual causa un sinnúmero de problemas en la zona.